Hola niños, de vuelta junto a ustedes para trabajar esta vez con lengua castellana. Específicamente vamos a trabajar con herramientas para escribir siempre. Y ortografía vamos a enfocar. Usos de la B larga y de la B corta. Son dos letras que siempre confundimos. Confundo yo, confunde otro profesor, otra profesora, cualquiera puede confundir. Porque se presta para confundir. Pero si lo aprendemos bien, la regla ortográfica, no vamos a confundir más. Muy bien. Entonces, vamos a leer el texto. Dice así. Lee el texto y fíjate en las palabras destacadas. A ver, obsérvenle. Usos de la B larga y de la B corta. Bueno, van a abrir sus libros en la página 156. ¿Ya tienen abiertas? Bueno. Y luego 57. Lee y responde. Luego lee el texto y fíjate en las palabras destacadas. Las palabras destacadas son aquellas palabras que están más oscuras. Por favor, al leer, quiero que ya presten atención. Mi abuela y yo inventamos un nuevo jugo de naranjas con kiwi. Mientras ella exprimía las naranjas, yo pintaba las botellas para hacerlo más entretenido. Luego, los servimos en vasos de colores. Fue así como nació nuestra receta de naranjas embotelladas. Qué lindo, ¿verdad? Bueno. Entonces, ella trabajó con su abuela. Inventamos, nuevo, pintaba, servimos, embotelladas. Son las palabras destacadas. El ejercicio número uno dice así. Escribe las palabras destacadas donde corresponda. Verbo terminado en ABA. En ABA, VELAR, ABA, PINTABA. Familia de servir, servimos. Combinación N, V. O N, N con V corta. Inventamos. Combinación con M, V. Embotelladas. Palabra terminada en EBO, nuevo. Ahí está. Bueno. Puede que tengan ustedes posibles dificultades, ¿verdad? Por eso les digo que a veces para escribir o para usar la V larga como la V corta, tenemos dificultades. ¿Verdad? Para diferenciar la escritura, solemos tener dificultades. Debido a la igualdad del sonido. A veces no nos damos cuenta. Decimos que el sonido suena igual, pero no es así. Por eso que hay que conocer la regla ortográfica. ¿Verdad? Entonces, pueden crear un texto usando o aplicando las reglas ortográficas. Bueno. Usos de V larga y V corta. Se escriben con V larga. Los verbos terminados en ABA, por ejemplo, cantaba, soñaba y bailaba. Palabras con combinaciones BL, BR, BS, BT, BJ, V larga y V corta, VN, DD y MB. Por ejemplo, amable, brazo, absoluto, obtener, objeto, obviamente, abnegado, abdomen y otro. Ahí está. Entonces, para cada combinación, hay palabras, se encuentra fácilmente. Pero sí que hay que conocerlo y hay que leer y observar acerca de la sílaba, ¿verdad? Se escriben con V corta. Palabras de las familias de vivir, de hervir y servir. Por ejemplo, vivienda, hervidor y servicio. Palabras con combinaciones NV, DB, OLV y V larga de corta. Por ejemplo, invierno, advertir, olvidar y subvención. Palabras terminadas en IVO, EVE, EVA, EVO, ABO, IVA y AVE. Por ejemplo, olivo, nieve, hueva, huevo, clavo, adhesiva y clave. Palabras de uso frecuente, como lluvia, volcán, televisión, vela y volar. Muy bien. Entonces, estas reglas, estas sílabas, tenemos que conocerlo bien para poder aplicar y no equivocarnos al utilizar. La B larga, como también la B corta. Bueno, ahora, entonces, vamos a, yo les voy a indicar un ejercicio que ustedes van a hacerlo para practicar. Dice así, piensa en un juego y escribe las instrucciones para realizarlo con tus compañeros, utilizando palabras con B larga y de corta y luego subrayalas. Entonces, ustedes van a crear un juego para hacer, no con los compañeros, pueden hacer con los hermanitos o con los primitos en la casa, un juego donde van a utilizar palabras que llevan B larga y B corta y van a subrayalas. ¿Estamos? Bueno. Luego dice, elige una palabra con B larga y otra con B corta que hayas utilizado en el texto anterior, en lo que creaste o lo que ustedes crearon y explica su regla de uso. Bueno, luego hay otro que ustedes pueden compartir cuando ya terminan sus tareas, ya vieron todo el video, pueden hacer y dice así, escribe en el cuaderno 10 parejas de palabras que compartan el mismo uso de B larga o B corta. Luego anótalas en tarjetas de cartulina y juega memoria del saber. ¿Cuáles son las instrucciones que tienen que seguirlo? Número uno, escribe las parejas de palabras en tu cuaderno, anota cada término sobre una cartulina del mismo color, reparte las fichas boca abajo sobre una mesa, cada jugador deberá dar vuelta a dos cartas, en caso de que las cartas no coincidan, deberá dejarlas en su lugar boca abajo, en caso de que las cartas coincidan, el jugador se queda con ellas. Y por último, gana el jugador que termine con mayor cantidad de cartas. Ahí está. Es un juego que se puede hacer con el hermanito, la hermana, ¿verdad? Entonces, van a, y a la vez están, están aprendiendo también. Entonces, les pido que lo hagan bien y les va a seguir muchísimo, porque esto vamos a utilizarlo siempre. Muy bien. Yo me despido de ustedes y en breve estaremos con la siguiente tarea. Hasta luego.